¡Dale con música, niño! ¡Gracias, don Armando! ¡Darte que se mejan paisaje de noche! ¡Uno de los sonidos que confió en el barrocho! ¡Cuando nadie lo conocía! ¡Ni siquiera en su colonia! ¡Dale música, niño! ¡Alma de garotia que nació valiente! ¡Para sufrir toda de bendición! ¡Solo buena música! ¡Aquí se sufre, mi señora! ¡Faile en yamaca! ¡Es el cacho del vino súper duende! ¡Ahí están las escopetas de la salsa! ¡Algo mostísimo igual! ¡Esta noche! ¡Esta noche, vos presentes! ¡No hay con quien! ¡Sentosión palilla! ¡Sentosión barrancola! ¡Súper duende! Publicidad de Espiñola ¿Cómo se llama? Dale con música Dale bonito, mira Esta noche llegamos Rinconados a Marcos Bienvenidos a Bordos Dale sabroso, mina ¿Cómo se llama? Ahí está el chamaco Desde la Colonia de la Jorja Esta noche es esta sombrilla Vámonos, vámonos El famosísimo El famosísimo goleón esta noche, venga Vámonos, vámonos Que te quiere, no también No te duerma, cámaro Dale con música Para sus chamacos coreanos Pongan atención al tema Pongan atención al tema Pongan atención al tema Tuntitre Grande pata Tuntitre Sensación Pongan atención al tema Si nos shape la p Breeza ¡Suscríbete al canal! 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 Fonda musical para darle paso Sensación Padilla Ándele pues Fonda musical Esta noche